Buenos días amigos de YouTube El día de hoy les voy a presentar el unboxing de un iPhone Y no es precisamente de este Ni mucho menos de un 4 Ni tampoco el pobre 4S El día de hoy les traigo el iPhone 5 de 16 GB en color blanco Este iPhone lo adquirí en Movistar, Colombia Después de una larga espera de dos meses Porque el stock de blanco en Colombia es demasiado escaso Precisamente hoy, después de casi mes y medio Y de estar a punto de adquirirlo de color negro Pude adquirir este celular en color blanco Y sin tantos preámbulos vamos al desempaquetado En realidad este es mi primer unboxing Y creo que se nota En realidad la falta de truco es Claramente precaria la forma de abrir la caja Disculpen En realidad todavía estoy dudando de subir este video a YouTube Pero si todo el mundo lo hace Quizás de pronto me anime yo Y por qué no Mi propio iPhone 5 Wow Como podemos apreciar la diferencia no es mucha En cuanto a la caja Solamente un poco más grande que su antecesor Nuevamente Abrimos esta otra bolsa No sé si es muy fina O el cuchillo es muy bueno Disculpen por el corte Pero verdaderamente me quedó grande abrir la caja Que tristeza Bueno Por este lado de la caja iPhone 5 Apple logo Nuevamente iPhone 5 Apple logo La diferencia de este A la caja del iPhone 4S Es que no viene el simbolo de iCloud Bueno Este ni lo nombremos A ver lo importante es este Vamos ¿Cuál será la primera impresión? Obviamente ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hermoso! Como podemos apreciar Definitivamente la pantalla De 4 pulgadas Se nota Los biseles ¡Uf! Un acabado Verdaderamente perfecto Mucho más delgado Y verdaderamente No pesa Continuamos Con el desempaquetado Los famosísimos Airpods Vamos a ver A ver si verdaderamente Son mejores Que los de los otros iPhone Que igual Más de dos meses Nunca me han durado Conector a la pared El famosísimo Lightning Cable De tan solo 9 pines Ok Como siempre Una guía rápida De usuario El clip Para sacar La nano sim Y bueno Toda la basura Que siempre viene Pongamos esto por acá Como podemos apreciar Viene con aluminio Adonizado Que me queda muy difícil De pronunciar Cristal Aluminio Y verdaderamente Se nota la diferencia De peso Pues Apple optó Por solamente Alargar un poco La pantalla Y conservar El mismo ancho Supuestamente Para una mejor Accesibilidad A la pantalla Que igual Solamente bastaría Con cogerlo De otra manera Bueno Las diferencias De este iPhone Con el 4S Obviamente Su pantalla Que en esta ocasión Es de 1136 Por 640 A diferencia De 96 Por 640 Del iPhone 4S Esto Representa Un 19% Más de resolución A pesar que Es la misma Tecnología De Retina Display IPS Este trae Cristal Aluminio Y Gorilla Glass El iPhone 4S Solamente trae Cristal Por ambos lados La diferencia Obviamente La Nano SIM A diferencia De la Micro SIM Cámara de 1.2 megapíxeles Frontal Que esto nos permitiría Hacer un FaceTime En resolución HD A diferencia De la VGA Del 4S Tres micrófonos El tercero Está por este lado La misma cámara EyeSight Pero viene Seguramente Todos los mismos Cinco elementos Pero pues Tiene Notable Diferencia Y mejora Y mejora En cuanto A las fotos Me disculpan Tanto corte En el video Pero en realidad Pues el Celular En que estoy Haciendo Este unboxing Es un iPhone 4S Y me queda Poco espacio Y me tengo que Borrar varias aplicaciones Para poder Para poder Continuarlo Pues bueno Eso es todo Con ustedes Fue el iPhone Blanco Y el 6GB Un unboxing Muy Asientado En caso De que De pronto Tenga Más de Tres Visitantes Haré un review En comparaciones Del iPhone 4S Y el iPhone 5 Muchas gracias Y el iPhone